Quisiera preguntarle acerca de este personaje que inicia esta etapa de civilismo, vamos a decir un civilismo tardío, como es el caso de Manuel Pardo y Lavalle. Este personaje es muy interesante, pero al mismo tiempo podríamos decir, ¿cómo podríamos definir la figura de Manuel Pardo en la política peruana de mediados del siglo XIX? Que fue una época de anarquismo, una época de anarquía, guerras civiles. ¿Cómo se podría definir este? Y también tal vez si el civilismo llegaba antes se hubiera podido dar una mejor administración de este recurso tan importante que tuvo el Perú. Porque hay que aceptar que Pardo llega en un momento en el que lamentablemente los malos manejos, la corrupción, ya había consumido completamente al Estado. Porque en sí, cuando llega el gobierno tiene proyectos muy interesantes, pero por la falta de recursos ya el Perú estaba completamente en la bancarrota. Y también, por supuesto, ¿cómo afectó estas guerras civiles, este caudillismo militar, esta especie de ceguera de los militares que se creían con el derecho a gobernar el Perú? Porque en un artículo del diario El Comercio leí en una ocasión que decían que el siglo XIX fue un siglo perdido para el Perú. Gracias. ¿Qué dirán del 20 y el próximo año? Los militares aún más, porque han sido veteranos de Ayacucho, son beneméritos de la... La vuelta dice, hoy es salvado de la República. Entonces ya las palabras no tienen valor, como ahora. Ya no tiene sentido. Es una señorita que está en una fiesta, le matan al invitado, dice yo soy transparente. O sea, cualquier cosa, cualquier cosa, porque ya no refieren a la realidad. Y yo creo que eso se va degradando en las guerras, en las guerras de los caudillos. Ahora, otra persona, Gamarra, porque tiene el Parque Militar de las Ermas. Y con eso comienza a operar. Entonces yo creo que era imposible con la pluma. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Ellos se refugian en lo que ellos llaman la República de las Letras, ¿no? Las pequeñas tertulias, las conversaciones. Pero tal como nos está pasando ahora, eres impotente ante los operadores. O sea, los operadores son diestros. Los operadores han estado en cuatro golpes de Estado. Gutiérrez de la Fuente, que muy pocos lo conocen. Antonio Gutiérrez de la Fuente, un conspirador profesional. O sea, desde el principio hasta el 78, cuando está así sobrando a María Ignacio Prado para que conspire. No sé cuántos años tenía el señor, como 80 años. 82. Ramón Castilla se muere comenzando una revolución contra María Ignacio Prado. Tenía 67 años, que era como tener 90. Entonces, ese mundo conspiracional es el que gana. Y estos ilustrados que están, pues, leyendo, no sé, a Platón, Aristóteles, no lo entienden. Y tampoco quieren participar, porque llega un momento en que es absurdo participar en una suerte de locura colectiva. Entonces, yo creo que son derrotados por las armas, pero también son derrotados por el cansancio. No, por esta situación como la que estamos viviendo ahora, que mejor me desconecto, porque esto ya es insoportable a la razón. O sea, por sanidad mental, no voy a estar escuchando a Gamarra, a un tirre de la Fuente. O sea, me voy a leer mi libro. Yo creo que hay una evasión. Pero yo creo que es el Manuel Pardo producto de la ilustración también, ¿no? Es el hijo de Pardo y Aliada, un tipo muy brillante, que tiene 25 años y escribe los estudios sobre la provincia de Jauja, que yo se los recomiendo. Hace todo un análisis geopolítico del Perú. Como pueden entrar, cómo se puede comenzar a entrar a la Amazonía, que se pueden hacer fábricas de, ¿cómo se llama? De losa en las sierras, en Jauja. Es una mente espectacular, ¿no? Que ha tenido algo que hasta ese momento ningún presidente peruano tenía, que es un grado en economía. Estudios. Es un economista. O sea, él estudia en Francia con Michel Chevalier, que fue discípulo de Saint-Simon. O sea, son estos personajes franceses que lo que quieren es fortalecer al Estado. O sea, es un liberalismo, pero que al mismo tiempo está pensando que hay que crear instituciones y que no puedes abrir la economía como muchos piensan porque es riesgoso, ¿no? Entonces, él se forma con Michel de Chevalier, Michel Chevalier en París, pero también estudia filosofía en Barcelona. Sí, en España. Entonces, hay una combinación que ahora ya no se ve entre la economía al estilo de Adam Smith, que habían temas morales en la economía, ¿no? Que había que tener en consideración. Pero como muy bien lo has dicho, quien me hizo la pregunta, llega tarde. O sea, el Estado guanero está implosionando. Han matado a Balta. Han colgado a los Gutiérrez en la plaza de armas. Y a los dos años lo matan a él. Entonces, es la implosión de ese modelo que se ha superpuesto al caudillismo, la guerra civil, el Estado prevendario. Eso explosiona y después viene la guerra del Pacífico. Busco diversificar la economía. Eso significa el cercenamiento de una posibilidad del mundo guanero que terminó. O sea, probablemente que esa amputación empuja al Perú a una diversificación económica que quizás hubiera llegado más tarde si no hubiera sido por la guerra. Y que los chilenos después se dan cuenta de que eso les ha hecho daño, ¿no? Cuando dicen, el Perú nos inyectó el veneno de los Borgia. Y el veneno de los Borgia era el salitre. Que los convierte en salitrodependientes, ¿no? Entonces, hay toda una, un tema que cuando tú te das cuenta a principios del siglo XX, el Perú está creciendo más que Chile. Y Chile se ha quedado ahí como paralizado con su cita a la guerra. O sea, al firmar el Tratado de Alianza Defensiva sin tener a Argentina. Entonces, ¿cómo? Y yo tengo la idea del espejo roto, ¿no? Manuel Pardo es un espejo roto porque es muchas cosas. O sea, es el nieto de un funcionario colonial de altísimo nivel. O sea, que viene de la tradición colonial. Pero al mismo tiempo el hombre que quiere modernizar al Perú, que es economista. Entonces, todas esas contradicciones en un personaje que representa probablemente la necesidad de que la sociedad civil participe en política. Que es lo que él prácticamente plantea con el Partido Civil. Que no es partido de parro, sino se llama Partido Civil, no Partido Cero Ciudadano. ¡Gracias! ¡Gracias!